Buenos días mi señora hermosa, bienvenida a eso es su espacio y yo soy su amiga Lidia Balog. Hoy haremos un tratamiento para el cabello, para fortalecerlo y combatir la caída de cabello. Muchas de ustedes me escribieron en las redes sociales y entonces a petición de ello, aquí lo prepararemos hoy. Pero aquí vamos con los ingredientes y con la preparación que como siempre es un tratamiento 100% natural y además bastante fácil de conseguir estos ingredientes y además son bastante económicas. Vamos entonces con los ingredientes mi señora hermosa, vamos a necesitar simplemente romero. Vamos a necesitar también un pedacito de sábila y vamos a utilizar sal, sal fina o sal de grano, de preferencia que sea de sal de grano o sal de mar. Y aquí tengo una taza de agua tibia, agua caliente. Lo que voy a hacer es poner mi agua tibia, mi tacita de agua tibia, voy a poner una cucharadita de sal y voy a poner el romero. Lo que voy a hacer con el romero, fíjese que simplemente lo vamos a utilizar las hojitas, estas hojitas. Lo voy a quitar las hojitas y la varita lo voy a dejar a un parte, esos son como dos cucharaditas. Le voy a poner a mi agua y lo que voy a hacer con la sábila es simplemente cortarlo de esta manera y poner en mi licuadora. Y vamos a licuar todo. Y aquí tenemos señora hermosa, esta mezcla poderosísima que nos va a dar brillo, nos va a hidratar, fortalecer y parar la caída del cabello. Vamos con la aplicación mi señora hermosa. Les presento a mi amiga Silvia que ella nos va a hacer, va a hacer nuestro modelo y va a demostrar como se aplica este tratamiento. Lo que vamos a hacer en nuestra ducha es llevar toda esta mezcla poderosa y entonces aplicamos de esta forma. Lo que voy a hacer es aplicar desde el cuero cabelludo y le voy a masajear, le voy a dar como un masajito suave al cabello. Usted la puede hacer igual en la ducha y se va masajeando por unos cinco minutitos. Y es muy importante aplicar desde el cuero cabelludo y así va a caer a las puntas y le vamos a dar un masajito delicioso de esta manera. Y vamos a correr el producto hasta las puntas. Y bueno mi señora hermosa, lo masajeamos, damos un masajito de cinco minutos, la lavamos nuestro cabello como nos acostumbramos. Usted puede repetir este tratamiento dos veces por semana y le va a ver los cambios en un mes, se la prometo. Espero que le haya gustado, anotado todos sus ingredientes. Yo me despido con un gran beso, usted quédese ya que aquí estamos. Yo me despido con un gran beso, usted quédese ya que aquí estamos.